Amigas, pues ahorita les voy a enseñar, amigas y amigos, les voy a enseñar estas compras que hice para el mandado Estas compras me deben de durar casi todo el mes, excepto lo que se echa a perder obviamente Y me gasté como 150 dólares en la comida, pero es para todo el mes Si acaso, no, si acaso una que otra cosita que vaya a comprar Así que hice muy buenas compras, me ahorré bastantito Y pues son bastantes cosas, así que va a estar un poquito largo, pero pues quiero mostrarles todo lo que agarré Y pues ahí vamos Eso es lo que agarré cuando fuimos a mandado, unas de las cosas Naranjas, cilantro, cebollitas verdes y luego mi dulce de guayaba que me encanta También agarré pimiento verde, carabacitas, cebolla Este es el elote, los elotes Limoncitos verdes, unos ositos para el libre Mi chaparro viene mañana, así que le agarré su paleta para eso que le encanta Cenaburias, luego agarramos una lotería para jugar Vamos a jugar por 25 centavos Apio Saladitos hola El tajín Agarramos porque me encantan Tomates Duvalín porque alguien tiene mucho antojo de tortillero ¿Qué estás diciendo? Nada, déjame que Ah, mira Tortillas, tomate, mangos y también lo que es el apio, papas y cerezas porque estaban baratas, así que agarramos cerecitas Agarramos fresas, queso para nachos, lo que son los arándanos, también agarramos bananas para chaparro porque ya viene y donitas, papitas y para hacer los pancakes los domingos Ok, pues agarramos lo que son los coditos, chorizo, tengo ganas de papas con chorizo, winnies para mañana para el 4 de julio porque vamos a hacer hot dogs, también lo que es jugo a naranja, pepperoni, tenemos ganas de hacer pizza, aceite, carne para hamburguesas, carne de costilla de country, son como tipo costilla, luego jarapeño, ya no tengo, mayonesa. Carne molida, carne molida, dos de carne molida, vinagre, los tacos, estos los tacos gringos, tocino, también estos que son, ¿cómo se llaman estos en español? Ay, no sé, son como salchichotas Jamón, también mantequilla, dije tocino, no sé, chicken, el pollo, el pollo, las piernas, las piernas de pollo, cebolla La pechuga de pollo y pescado, cod, pero tenemos ganas de tacos de pescado No quiere ganar con el dulce, así que vamos a empezar con los dulces, dulce para los niños Ok, en la mesa Agarré lo que son cherries también para hacer los pastelitos que puse en mi tutorial Quechup para mañana, para lavar los trastes, más quechup para la casa Estos corbatitas Luego, para hacer chili, porque le voy a hacer el chili bien rico Y también los frijoles para eso Estas son las aceitunas negras Luego lo que es el crystal light, para el té Eso es también para los pastelitos mañana Luego chili, para los hot dogs Salsa de espagueti, petuccini, salsa de manzana Salsa de tomate, alfredo, atún, la leche, harina De las tortitas que me encantan a mí hacerme Luego vainilla Mostaza No, gracias La mezcla para tacos Sopas para el labor, porque le usan estas Y luego tortillas, de estas que ya están listas, no más falta cocerlas Sweet and sour El agridulce, la salsa agridulce El pato Salsa de soya Mayonesa para mañana también El ranch con chipotle, que está bien rico Jugos Azúcar Ay, ¿cómo se llama? Mermelada Y lechuga Esto es lo que agarramos Huevos Sán para sandwich Sán para hot dogs Y esto es lo que el chaparro se compró con su dinero de la edad de los dientes Espero que les haya gustado este video La verdad, son cositas que te agarré para la casa Y pues les voy a dejar al video, al final un video de las compras que hice para la ropa de mi hijo y del bebé Y pues ahí les dejo el enlace Gracias por verme, no se les olvide suscribirse para más videos de compras y cosas que subo por aquí Nos vemos hasta la próxima Adiós